bueno cómo estamos amigos amigas queridos suscriptores que son como 32 33 esto no es para ganar plata es para hacer una digamos una denuncia huyendo con gastritis porque tanta vaina pero bueno les voy a contar primero tener cuidado por la calle 13 por favor no no crean si tienen algún tipo de accidente con ciclistas digamos que no se hablan de los ciclistas en general si me estoy hablando de personas que no son de aquí de colombia están aprovechando de dónde serán adivinen y valga la aclaración que no tengo nada en contra de esas personas ni mucho menos ni se trata tampoco aquí de cuestiones xenofóbicas o cosas así no pero desafortunadamente llegan oportunistas a hacer pues cosas ilegales y a estafar entonces yo le presté el carro a un amigo para que fuera a llevar a mi hijo y a mi esposa una cita médica en bogotá porque yo no podía tenía que trabajar y desafortunadamente en un semáforo en la calle 13 cuando el semáforo cambió a verde él fue a arrancar y una de las personas se pasó el semáforo justo en el cambio y pues se tiró encima del carro afortunadamente pues no pasó nada porque pues no estaba apenas arrancando mi vehículo entonces pues no pasó nada pero entonces que armaron el show y la chica se tiró a llorar al piso mejor dicho seguro que me cuenta mi esposa eso mejor dicho armaron ahí en la obra de teatro y llegó una persona a decir que se había pasado ellos tienen organizada la logística de una persona a decir que si aún no se habíamos pasado el semáforo en rojo que ellos habían pasado el semáforo en rojo o todavía y entonces llegó el novio la chica comenzó a pedir plata ellos ya tienen todo organizado así como para que una persona que sea que no sabemos que se habían pasado y no sé qué vale nosotros no le dimos no le dimos lo que están pidiendo están pidiendo 200 mil pesos llegó una policía pues un agente de tránsito ella dijo que es que se estaba pasando bastante ese tipo de eventualidades ahí en ese sector pero pues que ellos no podían hacer nada que arregláramos típica frase pues ahí se arregló pero entonces nos quedó ese sin sabor de hombre porque hacen ese tipo de cosas para para estafar a la gente y pueden causar de verdad un accidente peor o sea la verdad sí me parece un poco es lamentable ese tipo de cosas y bueno en fin tengan cuidado y bueno por otro lado ya no viendo que se viene para para las próximas elecciones y qué va a pasar pues bueno uno empieza a ver como como este gobierno manipulador y corrupto pues quiere organizar algo o sea de supuestamente nos estaban salvando el cats del castrochavismo que esa mierda existe pero en fin el castrochavismo o sea algo que eso es un invento de acá y también quería ser para los estados unidos del castrochavismo supuestamente entonces con toda esa intervención esa inmiscuyéndose en asuntos que no los que no nos competen y eso ya nos tienen problemas con los estados unidos pues ellos son los que están convirtiendo el país en un país castrochavista un país que no respeta la democracia un país que es pues manejar maneja toda la conveniencia de unos pocos y pues ya está visto que es lo que está haciendo en este momento dicen la cuestión de la mente de los migrantes es van a ser una como una amnistía para que ellos puedan obtener la nacionalidad en 10 años bueno ellos obtienen la nacionalidad en 10 años y probablemente ellos van a poder ejercer su derecho al voto aquí yo no estoy diciendo que tenga eso en contra ni nada de eso pero es como el oportunismo y el momento en el que lo está haciendo el gobierno colombiano y lo otro es que en venezuela hacían exactamente lo mismo porque yo escuché de personas que vivían allá que hacía el gobierno el gobierno de hubo chávez les regalaba casas les regalaba subsidios les regalaba cosas para que es para que ellos se pudieran obtenían la o les daban la ciudadanía venezolana para que pudieran votar por ellos prácticamente exactamente no lo mismo que están haciendo en este momento aquí en colombia para la conveniencia del gobierno en curso desafortunadamente me parece que ahí se deja ver la clase de gobierno por el que estamos es bueno por el que estamos siendo gobernados y pues deja ver que que no les importa sino el interés de los grandes capitales de este país no más otra cosa que yo quiero hablar los supuestos alivios financieros que hicieron en pro de ayudar al pueblo colombiano en esta terrible tragedia de la pandemia y salía nuestro presentador de farándula hablando con la jeta torcida por un lado diciendo que a que los auxilios y que iban a dar a bancóldex y que tal y que mejor dicho bueno yo tengo unos créditos vigentes y que pasó el auxilio bueno no me los cobraron yo no puedo decir que me los cobraron en ese momento pero ahora me los están cobrando las cuotas que no me cobraron en ese momento si que congelaron entonces cual alivio no dieron ningún alivio es más están cobrando intereses demoras sobre esos meses que no se pagaron y el banco es decir me refinanciaron una cosa ellos sabiendo de que es mejor negocio lo refinanciaron y supuestamente por por la por por el auxilio por la pandemia y ahora estoy pagando más entonces cuáles auxilios dio el gobierno miren ustedes saben no sé algunas personas de los que ven mis vídeos saben que yo soy una persona que trabaja independiente y pues tengo mi empresa hace más o menos cinco años hermano a mí nadie nadie me ha llamado a ofrecerme o de mi banco donde tengo la cuenta corriente de mi empresa no me han mandado ni un correo electrónico ofreciéndome ningún tipo de auxilio o ayuda cuál es la clase que más genera empleo la clase trabajadora la clase media es la que genera más movimiento en una economía pero acá no acá quieren darle la plata a los que ya la tienen para que sigan haciendo lo que se les da la gana con la gente y pues desafortunadamente muchas empresas han tenido que cerrar yo he visto acá donde yo estoy donde tengo mi empresa y donde yo vivo muchas personas cerrar las puertas de sus negocios y el gobierno que dando la espalda dando la espalda no dicen nada es vergonzoso todo lo que hablan todo lo que dicen y todo quedan palabras entonces la verdad a mí me da o sea la verdad a mí sí me da un poco de gastritis este tipo de situación ver que lo único que les interesa es sus propios intereses y no los intereses de la gente de verdad de lo que necesitamos en este momento vemos este tipo bueno ya comenzaron ayer me llegó un correo que llena tus datos para la de la vacuna por parte de la EPS si ellos tienen mis datos estoy inscrito a la a la EPS hace cuánto tiempo tienen los datos de mi núcleo familiar que es esa perdedera de tiempo si ellos saben quiénes están inscritos en la EPS tienen los datos del núcleo familiar para qué vuelven a pedir eso eso es ridículo si ya está un avance de datos hecha con las personas que están en el sistema de salud ya sea CISBEN ya sea EPS ya sea pues ahí están los datos de las personas que están para qué o sea eso no tiene sentido entonces ahí otra vez comienza el mismo problema que había con las cédulas personas muertas que van a recibir vacuna eso es una cosa yo no entiendo al gobierno le encanta gastar plata en discúlpeme la palabra en huevonadas empezando por ese programa que no sirve para un carajo este man que ya ni siquiera lo están pasando en caracol porque es que se manceca al que sea hablando estupideces entonces eso me parece una pérdida de tiempo porque ya en las EPS hay una preexistencia de todos nuestros problemas de salud ya hay unos datos de ahí está todo recolectado entonces para qué tienen que hacer eso segundo aquí no hemos visto yo no o sea la verdad yo no he visto publicado el contrato que se hizo con Pfizer para saber cuántas vacunas van a enviar cuánto se gastó cuánto hola mili qué pasó que el pollo que toca voltearlo ya oílo te ayudo tranquila ya oílo te ayudo entonces bueno qué pena la interrupción pero no hermano no 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 todo esto le deja uno como ah y ahí sale entonces sale Fajardo hablando ah lo de Buenaventura que lo que necesitan son oportunidades necesitan ayuda es un pueblo golpeado señor Fajardo eso creo que ya se sabe eso usted no tiene que salir a decirlo ellos lo vienen manifestando hace muchísimos años y ningún gobierno los ha escuchado ninguno ni el de centro ni el de izquierda bueno el de izquierda pues nunca ha estado en realidad digamos que al mando del país entonces no podemos decir eso aquí siempre han estado desde que comenzó la vuelta de la política los conservadores y los liberales y otros partidos que han salido ahí que se inventó el el cuchito de este Uribe pero el resto pues digamos que siempre más y digamos que ese man es de la misma línea entonces pues no digamos mentiras este país en manos de esta gente no hemos avanzado nada dicen que ah que no que entonces toca refundar la patria porque y que el salvador es Gustavo Petro no no nadie está diciendo eso pero ustedes han tenido el poder durante más de 50 años y no han hecho una mierda no han hecho nada que en materia de educación somos uno de los países peor educados del mundo en materia de infraestructura e industrialización nosotros en algún momento fuimos potencia en lo del café ya no en algún momento fuimos potencia en en algunas materias primas ya no si ustedes miran en la lista de los productos que Colombia está exportando son como unos 10 y eso y muy pocos ahorita nosotros tenemos la economía girando en torno del carbón y del petróleo que eso ya va a ser obsoleto en algunos años si no si no cambiamos el modelo de la economía entonces hombre no se trata de en este caso no se trata de tener favoritismo ni de tener ningún tipo de que hay que el salvador no pero hay que cambiar el digamos que el sendero que hemos caminado durante todos estos años hay que cambiarlo hay que desviarnos hay que ver otra cosa hay que tratar de cambiar digamos que no andar como perritos falderos a lo que hace Europa a lo que hace Estados Unidos sino nosotros y Latinoamérica ser independiente y tener nuestra propia economía no estar dependiendo de los de los de las potencias mundiales para ver hoy para dónde cojo no tenerlo de nosotros tenemos con qué aquí hay con qué hacer pero lo que pasa es que la corrupción y estos manes no dejan de hacer una mierda porque todos se lo roban todo es para el beneficio de ellos todo es para los que tienen y los demás que chupen y miren a ver qué hacen la verdad yo ya estoy mamado hermano entonces pues ahí les dejo me despido porque ya se alargó mucho voy a ir a ayudar con lo del pollo un abrazo cuídense mucho ojo con lo de la calle 13 y también cuídense del COVID tengan cuidado mientras terminan de preguntar sus datos que ya tienen por la vacuna chao